Por fin vemos cómo es el modo para un jugador de Star Wars Battlefront en este DirectX Flash del 21 de julio de 2016 y en nuestra web en IGN España, porque tenemos algunos vídeos en los que tenemos lo más cercano a cómo eran los Battlefront originales, aquellos que no necesitaban conexión a internet, en fin, que te enseñamos cómo se ve la experiencia en Asalto de los Caminantes a pantalla partida, así como una ronda de Escuadrón de Cazas, todo un aliciente para algunos que se han resistido hasta ahora al poder de la fuerza, que por cierto, hemos visto por debajo de los 30 euros esta semana, en versión básica, claro. ¿Te huele a edición? ¿Juego del año? Tras unas cuantas vueltas por varios circuitos, ya podemos ver el tráiler de presentación de Fórmula 1 2016, con los equipos y las ubicaciones, en una pieza de muy poca duración y con la fecha del 19 de agosto bien clara, aunque también apreciamos las partículas en los coches, los efectos de los daños y la calidad de las texturas e iluminación. Vamos, que te falta poco para apretar el acelerador en esta nueva temporada, ¿no? Según se desprende de la conferencia para accionistas y socios de Ubisoft, For Honor ya despierta más interés que The Division, al menos así son los números que baraja la compañía para la beta, según comentan en Dual Shockers, con varias de las facciones que ya conocemos y más que están por descubrirse, aunque no tendremos el juego a la venta hasta el 14 de febrero de 2017, para que te enamores, casi dos años después de su presentación. La noticia de que LEGO Dimensions sí tendría un lanzamiento oficial en España nos alegró mucho, aunque llegue un año después que la versión inicial. Pero bueno, quien lo quería de verdad ya se habrá encontrado alguna forma de tenerlo, montarlo y jugarlo, aunque el resto tendrá oportunidad de enfrentarse a los nuevos Starter Packs, que saldrán por 79,95€ y llegarán el 9 de septiembre, sí, acompañados de paquetes de niveles, equipos y fanpacks con precios variados, para hacer más grande el juego, dentro de la consola y el PC, pero también fuera, junto al portal de turno. ¿Te mola o qué? Pues mira cómo es en los vídeos dije en España, en la web, en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para Xbox One y PlayStation 4, que esto sí que es gratis. Gracias por ver el video.